Hoy conversando con la doctora Leonela Acosta sobre tignitus, doctora, nos gustaría que usted pudiera hablar de cuáles son estas alteraciones en la cotidianidad que puede tener un paciente con tignitus, pero vamos a dejar esa preguntita por ahí, vamos a seguir atendiendo a la audiencia. Buenos días, cátedra médica. Sí, buenos días. Óyeme, doctora, yo tengo que ver si hay un tratamiento y si en realidad el tignitus tiene cura. Mire porque la esposa mía hace un año tiene el tignitus y ella oye un ruido de una chicharra y estamos desesperados porque no solamente la parte física, es que en un momento yo pienso que puede afectarle a tailánimo y la parte afectiva que no es física y eso me tiene, a nosotros nos tiene preocupado. Entonces, quiero saber si hay un tratamiento, una vez determinado, cuál es el origen y si se cura. Gracias. Muchísimas gracias por su llamada. Él dice que su esposa hace un año que tiene tignitus que ella escucha como el ruido de una chicharra y que eso lógicamente la está alterando incluso sus relaciones afectivas. Mira, el tignitus es un síntoma discapacitante. O sea, yo a veces veo los pacientes, yo me pongo en el lugar de ellos y a veces pues se toma a la ligera. Hay personas incluso que hasta le dicen, hasta lo tachan de que tienen alguna alteración psiquiátrica los pacientes, pero el tignitus es un síntoma muy discapacitante. Mira, de hecho, el tignitus se considera el tercer síntoma en el mundo más discapacitante. Después, más incapacitante. Cuando es un tignitus severo, persistente. El primero es el dolor y los segundos son las alteraciones del equilibrio. Y el tercer lugar lo ocupa el tignitus. Entonces, incluso se ha descrito una gran asociación entre el tignitus y los trastornos psicológicos, como son la ansiedad, la depresión, el estrés, porque es que eso conlleva, o sea, al final eso genera un estrés y una ansiedad en el paciente. Que incluso muchos del manejo, la mayoría del manejo del tignitus incluso se hace en combinación con los neurólogos para que ellos traten esta parte. Eso, eso, hay una escala de graduación que se debe practicar a todos los pacientes en la consulta sobre el grado de tignitus. Y dependiendo del grado, se pueden, pues, apoyar de varias, de varias modalidades de tratamiento. Existen varios grados que van desde el 1 hasta el grado 5. Y esto se hace tomando en consideración de la incapacidad que tenga ese ruido para que el paciente pueda desarrollar sus actividades cotidianas. Hay pacientes que incluso tienen un tignitus leve, que lo sienten sobre todo cuando hay un silencio rotundo, o sea, se van a dormir en la noche o durante, o durante el sueño. Pero hay otros pacientes, por ejemplo, que sienten un tignitus en todo momento. O sea, que el tignitus le discapacita, no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño. Y eso siempre es importante preguntárselo al paciente. ¿A usted le altera su sueño? Le produce discapacidad para poder concentrarse o realizar cualquier actividad, ya sea laboral o académica. Entonces, más o menos a través de ahí se gradúa. Vamos a seguir escuchando qué dice la gente. Doctora, buenos días, Cátedra Médica. Saludo para ustedes en cabina. Adelante. Sí, yo soy un paciente hipertenso. Entonces, a veces cuando camino, principalmente con un casado que no tiene plataforma, en el sentido de una suela muy fina, siento como un, como si los pasos los estuviera sintiendo en el oído. Cada vez que doy un paso, como que lo siento. No sé si eso tiene un tignitus porque sintonizo tarde. Y lo segundo es si los altos decibeles, la música alta, la discoteca y ese tipo de cosas. Eso afecta y eso produce este tipo de enfermedad. Mucho por raro. Bien, adelante. Claro, claro. Eso es una de las causas musculoesqueléticas que le hablaba ahorita. Hay personas que tienen mioclon o contracciones musculares y pueden traducirse como un tignitus. Incluso hay que investigar siempre en el paciente con tignitus, alteraciones esqueléticas de la columna cervical, que por lo regular ellos lo refieren así, que sienten un ruido a ciertas posiciones o con algunos movimientos. Entonces, hay que investigar siempre esa causa muscular. Lo otro que él preguntaba era sobre la exposición a los ruidos. Claro que sí. Hoy en día, una de las causas más comunes y más frecuentes y sobre todo que ha aumentado mucho la incidencia en la población infantil y escolar es la exposición a ruido alto, el uso de auxiliares auditivos, música alta, ya sea en los vehículos, en las casas, en los lugares cerrados, sobre todo. Eso produce un trauma acústico. El trauma acústico es el traumatismo auditivo propio de la música alta y esto pues indudablemente se asocia a muchos trastornos auditivos, hipoacusia y tignitus también. Bien, buenos días, Cátedra Médica, adelante. Buen día, doctora. Yo fui la persona que llamé, que la esposa mía estaba afectada con esa condición. Ella no me respondió si tiene cura una vez determinada la causa y también el ruido de ella hace un año y dos meses es permanente. Nunca se le ha quitado y le sube y le baja y a veces sube a la cabeza. Entonces, yo como esposo de ella estoy afectado también sensiblemente con esa situación. Por eso me gustaría saber si hay cura porque una doctora, que si uno la ve en Santiago, dijo que eso no tenía cura. Pero nosotros somos cristianos y declaramos que hay un médico por excelencia que es el Señor Jesucristo. Y estamos agarrados de esa fe que tenemos. Amén. Adelante, doctora. Sí, sí se puede mejorar. El tinnitus mejora. Después de una evaluación exhaustiva y que se descarte que esa misma paciente tenga algún trastorno sistémico o alguna condición sistémica que le esté afectando el oído, pues se deben hacer pruebas de lugar audiométricas y dependiendo de la génesis o la causa, entonces se trata. Hay un tipo de tinnitus que a veces, pues es idiopático, por decirlo así. Tú estudia al paciente y ya tú buscate todas las causas posibles y no ha encontrado ninguna asociación. Entonces se clasifica como tinnitus idiopático. Hay diferentes opciones de tratamiento que pueden mejorar la condición del paciente, como son la acufenoterapia, o sea, la sonoterapia. La sonoterapia es que el paciente con tinnitus debe de evitar a toda costa el silencio rotundo. No puede estar en silencio. ¿Y qué pasa a la hora de dormir? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la sonoterapia? La sonoterapia es como utilizar siempre un sonido que enmascare al ruido interno que el paciente siente. Es el paciente que se le aconseja que siempre tenga un ruido. Puede ser incluso hay dispositivos que se pueden implantar y dispositivos que se utilizan a nivel auditivo que envían sonidos de banda constante hacia el oído. Pero si no, pues decirle, se le dice al paciente que ponga una radio bajita, una música, una melodía, un ruido de fondo o el televisor. Pero el paciente no puede estar en silencio rotundo. Eso es lo primero. La sonoterapia es lo que más ha demostrado que mejora y también se pueden dar terapia de redireccionamiento del tinnitus. Es que se le enseña al paciente a cómo actuarse a nivel psicológico para que aprenda cómo a vivir con el sonido. Eso le ayuda mucho. No necesariamente cuando se da tratamiento psicológico a un paciente porque tenga algún problema per se. Pero eso ayuda mucho. ¿Qué es lo que pasa? Es que dentro de los mismos mecanismos que se han descrito del tinnitus, se ha asociado, se ha descrito que el cerebro es tan inteligente y humano que el mismo cerebro inhibe muchas señales eléctricas. Se supone que de manera natural el cerebro, la mayor parte del cerebro, inhibe esas señales y evitan que la corteza lo procese. Entonces, basándose en eso, se hace énfasis en ese tipo de terapia para que el paciente sea consciente e inhiba esas señales y que no le afecten desde el punto de vista emocional, que es la principal preocupación. Claro, claro. O sea, pacientes que han caído en la frustración. No es fácil de obtener un ruido, pero lo importante es la concientización, aprender a aceptar, a utilizar su propio cerebro para que pueda inhibir esas señales, la acufenoterapia. En caso, hay pacientes que incluso acompañando al tinnitus pueden tener algún grado de pérdida auditiva o pérdida de audición. En ese sentido, también los audífonos pueden ayudarlo bastante. Hay audífonos, o sea, auxiliares auditivos hoy en día, que enmascaran el tinnitus para pacientes que tienen esos ruidos persistentes y molestos, que también pueden ser una herramienta útil. A nivel farmacológico, es bueno, muy poco lo que se puede lograr, pero si han descrito algunos fármacos, todavía no hay ninguno que haya demostrado que quita, ¿verdad?, que cure un 100%, pero muchos pueden mejorar, sobre todo en base a su mecanismo de acción, ya que aumentan el flujo sanguíneo a nivel cerebral, a nivel auditivo. Incluso algunos sedantes se pueden utilizar para pacientes que tienen ya pues un tinnitus muy intenso, muy molesto. Y algunos que otros medicamentos, pero son más de uso, un poquito más restringidos. Ya a nivel, lo utilizan sobre todo los neurólogos, los psiquiatras, incluso ya cuando necesitan, por ejemplo, antidepresivos y algunos que otros fármacos. Doctora, una curiosidad ya al final. Usted dijo cuando íbamos más o menos a mitad del programa que el 85% de las patologías producen algún tipo de tinnitus. ¿A nadie se le ha ocurrido diseñar una APP o un dispositivo tecnológico por el cual puede hacer el mapa de patologías de acuerdo a la característica del tinnitus? ¿Cuántos años, Lu? Es que no estamos trasladando. Ya él dio la idea, él dio la idea. Bueno, doctora Leonela Costa, súper agradecidos de que usted nos haya acompañado en el día de hoy, haya traído este programa tan interesante, tan desglosado sobre este síntoma, el tinnitus. Yo creo que la gente se ha educado mucho con relación a este tema y va a aprender a cuidar mucho más su salud auditiva. Esperamos que no nos deje sufrir tanto tiempo su ausencia, doctora, que nos dé más calorcito por aquí. Claro que sí, claro que sí. Gracias a ustedes por la invitación. Ustedes saben que quedo pues a la orden y para mí la verdad que siempre es un auténtico placer poder estar aquí. Gracias. Será esta mañana cuando nos reencontremos en este espacio Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Gracias. 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 Gracias.